Estamos en Calama Ahí está Es cerca del mediodía y Carabineros ingresa al interior de una parcela Tras un vehículo oculto con planchas de madera, cartón y plástico Hoy hace un par de minutos nos encontramos efectuando el encargo de un vehículo recientemente robado Por el delito de robo al interior de un domicilio Y a raíz de los patrullajes que efectuaron el personal motorizado Lo que haremos cierto es el avistamiento de este vehículo La imputada femenina, por favor, que te reconozca al que trajo el vehículo El joven de polera De polera cuadrille Y andaba con gorro azul ¿Qué me hace la culpa a mí? Oye, pero porque tú quisiera avisarte que la hueá no va a tirar esa hueá ¿Qué me hace la culpa a mí? Ya, uno de tus silencios A los pocos minutos llega el dueño del vehículo Busca un notebook que le robaron desde la mesa de su casa Pero encuentra otras cosas Para carabineros está claro que este vehículo se iba en las próximas horas al otro lado de la cordillera Se lo llevan a la frontera, al sector de Bolivia Y allá lo vuelven Perfecto Y es muy difícil poder recuperarlo En Calama este matrimonio puede dar fe que recuperar Una camioneta en Bolivia es casi una misión imposible ¿Cuántos vehículos que le han robado a ustedes están en Bolivia en estos momentos? En estos momentos recuperados tenemos dos Que los tiene la policía Pero ahí es otro tema que no los quieren devolver ¿Qué explicación le da la policía boliviana o el Ministerio Público de Bolivia? ¿Por qué no entregan? Que los papeles que nosotros tenemos no son los idóneos para poder devolver los vehículos Comprobar que los vehículos son nuestros Debido al robo de estos vehículos La empresa de Ricardo y Silvia ha estado a punto de quebrar Y en total robado Que sabemos que pasaron para Bolivia por la última señal de los GPS 5 Y hay tres que no sabemos El GPS no arrojó nunca más Y caseó nada Hace poco, más de dos meses Se salvaron de otros dos robos Una camioneta estaba oculta en San Pedro de Atacama Y la otra estaba escondida en una quebrada Yo creo que ellos pararon la camioneta y la dejaron guardada aquí Me imagino yo para venir ese mismo día en la noche a llevársela Silvia y Ricardo no están dispuestos a perder las dos camionetas que ubicaron en Bolivia Se niegan a aceptar las negativas de las autoridades bolivianas E irán por tercera vez a Oruro Esa es la emisión que tenemos ahora Tratar de recuperar las camionetas Que tiene en manos la policía de Bolivia Y no los quieren checar Más de un año Comprometemos a acompañarlos Es un viaje que implica riesgos Como sabremos en los próximos días No me hacen la voz Este video corresponde a un incidente entre policías de la desaparecida Dirección Nacional de Fronteras Dinafrón y efectivos del ejército boliviano El conflicto estuvo a punto de terminar en un enfrentamiento Y ocurrió cuando un grupo de militares fue sorprendido en un auto de dudosa procedencia Conocido como Chuto Viajamos rumbo a Bolivia de madrugada La idea es cruzar la frontera a primera hora Silvia, ¿qué se siente volver a Oruro Bolivia por tercera vez a recuperar los autos robados? Uy, ojalá que esta vez podamos Que podamos devolvernos con las camionetas Espero que nos vaya bien Pues con toda la esperanza Con la señora Silvia Ingresamos caminando hasta el complejo aduanero boliviano Por razones de seguridad Entraremos como turistas Silvia llega a la oficina de su abogado en Oruro Este profesional no tiene buenas noticias Han cambiado los dos fiscales de quienes depende la entrega de sus camionetas robadas A cabo de dos días de trámites sin resultados El abogado boliviano de Silvia sugiere hablar con el fiscal jefe del departamento de Oruro Parece una buena idea Ana ha investigado la corrupción policial y de las Fuerzas Armadas Bolivianas Desde hace una década El ejército para los contrabadistas sería peor que la policía En términos de corrupción En términos de corrupción y además de violencia Porque la policía tenía prohibida el uso de armas de fuego El ejército usa armas de fuego de guerra Y ya se han registrado varias bajas, varias muertes durante los últimos meses Esta mujer boliviana conoce de cerca cómo actúan sus efectivos Y por lo mismo nos pide mantener en secreto su identidad Los recogen los cuerpos, los entregan en hospitales cercanos Y amedrentan a las personas Y cuando hablamos de contrabando estamos hablando de caravanas de camiones No de uno o dos Hay el grupo de los cochabambinos, de los paseños, de los surureños Y los malcriados Y esos son principalmente los que caen con el ejército, con la policía En este momento está ocurriendo estas cosas Mira, un camión chileno, el segundo camión boliviano y el tercero también En estos momentos, en estos momentos No me diría, no sé qué es lo que pasa, qué lamentable Mira, periodista, ¿dónde estás? En Bolivia son los propios contrabadistas quienes graban las acciones de los militares También se queman automóviles ingresados como contrabando O robados en Chile, conocidos como chutos Ana, ¿quién se queda con estos vehículos chutos? Los militares Y en Oruro, en Bolivia Hasta a veces es fácil el poder clonar Reimplantar el número de chasis Este hombre fue juez hasta hace poco más de un año Hoy actúa como abogado Y le ha tocado conocer varios casos En que aparecen patentes falsas Como las que se encuentran en su oficina Entonces, lo importante es que hay una industria De... Lastimosamente... Fábrica de placas Hay, lastimosamente hay Chutas, le dicen allí Chutas Material, falsos gas, números, chaco Hace algunos meses Se descubrió en Oruro Que policías de bajo rango Pagaban a sus jefes Entre dos mil y tres mil dólares Para ser designados En puestos fronterizos claves Existían panfletos Que circulaban a finales de año Donde ya se iban a ir Estas autoridades Con el nombre de cada comandante Indicando que ellos realizaban los cobros Por estas denuncias Fue detenido este coronel Que se vilumbraba Como el futuro jefe nacional De la policía boliviana Que, con dineros mal habidos Financiaba campañas Para personas De escasos recursos El poder corruptor De estas bandas criminales Asociadas al contrabando Y robo de vehículos Debería ser un potente llamado De alerta para Chile Estamos llamando A la propietaria De este vehículo Robado en diciembre del 2018 En Calama, Chile En la segunda parte De este reportaje Contaremos Qué pasó con este vehículo Pero por sobre todo Conoceremos El final de la odisea De Silvia Para recuperar Sus camionetas El final de la odisea El final de la odisea